Hola gente de Youtube, aquí está, otra vez más, se ve con un nuevo vídeo Bienvenidos al cuarto episodio de este modo trayectoria de F1 2019 Estamos en el gran premio de Bakú, mi circuito maldito Estamos ante el peor circuito que se me da de toda temporada Y empezamos de la mejor manera posible con nuestro amigo Juan Dándonos la noticia de que ha fallado la mejora, así que perfecto Otros casi 700 puntos que tenemos que malgachar porque no sabe hacer su trabajo Vámonos, pone a parir los correos diciendo que por qué no hacemos los entrenamientos No sé qué, no sé cuánto, pero tú eres el primero que no cumples Pero bueno, se van complicando las cosas, hay que tirar como sea Hay que hacerlo lo mejor posible, va a ser una temporada muy difícil Ya me estoy haciendo la idea, así que vamos a ver, vamos a cruzar los dedos Para que a partir de la gira europea podamos mejorar mucho más rápido Tengamos un contrato muchísimo mejor Y a tratar de empujar ahora con lo que tenemos Habéis visto que los libres nos costó un mundo hacer los programas Incluso tuve un accidente ahí, pues vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer Es un circuito que, bueno, ya entrené un poco para ahora Y ya iba bastante mejor que en la primera temporada Pero de todos modos es un circuito que siempre me ha costado mucho Incluso más que Mónaco Mónaco realmente no se me da tan mal como este Pero es que Baku, de verdad, no lo soporto Le tengo mucha tirre a este circuito, no sé vosotros Pero yo le tengo mucho asco Empezamos con la Q1 Donde pasamos el corte, pues nada mal Entramos ahí en una buena posición Tuve que hacer dos intentos aquí Porque la verdad es que no tenía confianza para hacer tan solo un único intento Así que decidí no jugármela y hacer dos vueltas Y así iba cogiendo poco a poco confianza con el coche en este circuito Que la verdad es que nos hacía falta En la segunda vuelta de Q2, pues la verdad es que no iba tan mal el reglaje El reglaje, por cierto, estoy usando el de Álvaro Carretón Que lo tenía en contrarreloj, creo Y la verdad es que iba bastante bien Tanto en curva como en recta Y pues eso, la verdad es que yo no pensaba que iba a tener un ritmo tan bueno No tan decente La verdad es que yo creía que iba a tener un ritmo muchísimo más pobre Estáis viendo que estamos en la línea de meta Entramos aquí en los últimos metros Y nos colocamos en la novena posición La verdad es que una posición bastante buena Dejamos fuera a nuestro compañero de equipo por muy poco tiempo Por muy poca diferencia entre nosotros dos Y entramos en la Q3 Así que va a ser muy importante ahora hacer una buena posición Sobre todo quedar entre los ocho primeros Donde estamos ahí muy al límite Los Williams también están siendo muy fuertes Aquí, no sé, le habremos pegado algo a la trayectoria de Ahor Y pues estáis viendo que entramos en los últimos compases de esta vuelta Línea de meta con el DRS abierto Y entramos quintos Madre mía, porque ahí estáis viendo que Russell ha acabado sexto Y Cúbica décimo Y pues está bien la dificultad de siempre 102 o 103 Voy variando un poco Dependiendo de la carrera de la IA Y bueno, pues aquí estáis viendo que vamos a confirmar el desarrollo Ahora sí que si esta mejora llegará para el próximo GP de España No puede fallar porque es que si no ya para rematar esto Así que, sin más dilación, arrancamos con este gran premio de Bakú Queremos dar a todos los espectadores una cálida bienvenida a la Plaza Asadlik Centro neurálgico de Bakú y por supuesto sede del Gran Premio de Azerbaiyán Con velocidades de infarto, curvas vertiginosas y pocas zonas de escape Muchos esperan ver hoy aquí el coche de seguridad Así que nuestros pilotos tendrán que ir con mil ojos y mantenerse alejados de las barreras El circuito urbano de Bakú es un trazado impredecible de 6 kilómetros por las calles de la capital de Azerbaiyán Hoy nuestros pilotos recorrerán 20 curvas, incluida la conocida Curva 8 Una de las más cerradas y desafiantes de la temporada Por supuesto, tengo conmigo a David ¿Qué me dices de Haas? Este año tenemos nuevas regulaciones relativas a la aerodinámica Y no pinta la cosa bien para ellos en lo que respecta a su adaptación a los cambios Vemos algunas cabezas gachas en el equipo este fin de semana Creo que las nuevas regulaciones han supuesto un duro golpe Pero este es solo el primer paso en el largo camino del desarrollo Aunque, si hoy no maximizan sus puntos, habrá más ocasiones en la temporada Veamos el orden de los pilotos para la carrera de hoy El fantástico trabajo que Charles Leclerc nos regaló ayer lo ha colocado en la pole Sebastián Meten lo acompaña en la salida Más hacia abajo la parrilla de salida es esta Hamilton, Pérez, el hombre de hielo y Russell Bottas, Gasly, Verstappen recibe una sanción en la parrilla Y Lando Norris, Weber, Magnussen, Kimi Raikkonen y Stroll, Giovinazzi Ricciardo, Nico Hülkenberg y Robert Kubica Sainz y Devon Butler sale desde la cola de la parrilla Y con los preparativos casi completados, volvemos ahora a la pista A ver si seguimos con la buena racha después de acabar la última carrera en la zona de puntos Vamos a tratar de hacer eso Jorge, vamos a tratar de hacer una buena carrera No sé si para podio, la verdad va a ser muy difícil en este circuito Tiene que ocurrir algo desastroso Pero bueno, yo creo que con que acabemos los ocho primeros Yo creo que sería un buen paso, ¿no? En este gran premio, siendo el peor que se nos da en el modo trayectoria Pues yo creo que lo pasaremos bastante bien, ¿no? Esta carrera, con un notable, no diría yo, que acapar entre los ocho primeros Así que venga, Sigma de Nación, arrancamos con ello Espero que disfrutéis Dejar vuestro me gusta y suscribiros para seguir viendo más vídeos de modo trayectoria Que el próximo será el gran premio de España Que os debo una también Se encienden los semáforos, arranca el gran premio Vamos a ello, vamos a tratar de hacer la mejor carrera posible Sale muy bien el Williams, nos adelanta como de costumbre, una gran salida Pero atención, porque hemos frenado bastante tarde Hemos recuperado la quinta plaza Y nos mantenemos tal y como arrancamos Tal y como salíamos En esa quinta posición Russell que está presionando bastante La verdad es que los Williams aquí, ojo, porque podrían Dar muchísima guerra Podrían batallar bastante con nosotros Ya el año pasado estuvieron ahí bastante cerca del top 10 Y ahora que tienen un mejor chasis Y ojo, porque van poco a poco jalando Así que no descarto que Williams en cualquier momento de la temporada Se ponga ahí en top 3 equipos de la trayectoria Y Cheto Pérez aquí, nuestro amigo en la cuarta posición Batallando con Sebastian Vettel Que a su vez está luchando con Luis Hamilton Por la segunda posición, sí Y Cheto, pues que está aquí La verdad es que atacando bastante a Sebastian Vettel Aquí ha salido bastante mal Tratamos de hacer un ataque Para lograr esa cuarta posición Aunque Cheto Pérez frena bastante bien Cierra las puertas muy bien Y se mantiene en esa cuarta posición Que ha defendido bastante bien Bueno, estamos aquí en la quinta plaza La verdad es que Un primer sting Unas primeras vueltas bastante buenas Donde estábamos aquí batallando bastante bien Con los pilotos de delante Y ojo, porque tiene una rotura de motor Cheto Pérez se queda fuera de combate Y nos deja la cuarta plaza Así que, ojo, porque esto no viene muy bien Y vamos a ver qué es lo que pasa con el pelotón mexicano Que, bueno, era un circuito ideal Para hacer podio para Cheto Porque es un circuito donde el motor es muy importante Y pues Sebastian Vettel Estáis viendo que estaban sufriendo bastante No pudo con Hamilton Estaba ya sufriendo incluso bastante con Cheto Pérez Y se intercambiaron posiciones Pero aquí el pelotón mexicano Que se queda fuera de carrera Por lo que nos quedamos cuartos Una buena plaza Que vamos aquí escalando Ahora sí que sí Pues entrábamos en boxes En la vuelta número 4 Porque la degradación con este neumático Era bastante alta Estáis viendo que estábamos ahí Prácticamente un 60% de degradación Y a partir del 70 y algo Pues hay una alta probabilidad de pinchar Por lo que no quería arriesgarme Quería tener ya neumático fresco Y así no perdía mucho tiempo Porque encima teníamos aquí a Botas Repirándonos en el cuello Y la verdad que había que quitarse Cuanto antes el neumático Porque yo creo que era inútil seguir en pista Una parada más o menos decente 2.4 En el próximo contrato vamos a tratar de mejorar un poco eso Porque la verdad que Sobre todo a principio de temporada El año pasado teníamos unas paradas muy buenas De 1.9 No sé si llegamos a hacer Pero 2.0 La verdad que lo hicimos bastantes veces Mientras estaba parando Estaba ocurriendo esto Veníamos a Carlos Sainz batallando con los pilotos detrás Sí, los Renault están últimos Gente, están últimos Tenemos a Ricciardo XIX A Lance Stroll XIII Iba a decir Hulkemer Pero no, es Lance Stroll la costumbre Y aquí Carlos Sainz Que venía remontando posiciones Tras salir de los últimos Y al haber tanto tráfico Le ha costado bastante Ojo porque tenemos también La bandera amarilla en pista Vamos a ver que es lo que ha pasado Vuelta número 6 en pista Estáis viendo que estamos décimo no menos Estamos últimos Tras el abandono de Checo Pérez Estamos con el neumático duro Y estos pilotos que están pendientes de parar La verdad que Ahora el objetivo era intentar Pener el menor tiempo posible Con estos pilotos que iban bastante Más lento que el de nosotros Pero la verdad que Me está sorprendiendo bastante La involución que ha tenido Renault Que ha sido espectacular De verdad Ha bajado muchísimo su rendimiento Está Ricciardo Un piloto de ese nivel En la última posición Es muy deprimente De verdad Es muy triste Lo que le está pasando a este coche Aquí le vamos a adelantar por el exterior Nos tocamos con él Porque ahí Ricciardo Se tocó con el muro Se tocó con nosotros Aunque afortunadamente No hemos dañado de nada del coche Por lo que Un adelantamiento limpio Para nosotros Tenemos ahora justo enfrente A Devon Battler Batallando con Lance Stroll Que poco a poco Le va ganando Le va comiendo la tostada a Ricciardo Así que me está sorprendiendo Sobre todo muchísimo a Ricciardo Que no está remontando La situación Hacemos un buen adelantamiento A Stroll La horquilla ahí Por el interior Y ahora aquí Nos vamos a quitar de encima Al Hash de Devon Battler Que madre mía También donde se ha matido este hombre En el equipo ideal Pero en el momento equivocado Porque Hash también Está bajando Considerablemente Su rendimiento Tenemos ahí A Numerosos Cochicamparado Tenemos también A Carlos Sainz Que viene remontando Ahora tratando de adelantar A Robert Kubica Que salía décimo Pero está sufriendo Bastante ahora mismo Está en la décimo Segunda posición Nosotros décimo cuartos Aquí vamos a coger La apelación del DRS Tenemos aquí nuestro Enboar Adelantamos por exterior A Carlos Que no nos pone Ningún tipo de complicación Y le conseguimos adelantar Nos ponemos décimo terceros Robert Kubica Que trata de adelantar A Kimi Raikkonen Al piloto finlandés Le adelantan sin ningún tipo De problema Nosotros vamos a tratar De aprovechar la situación Ahora saliendo mejor Que hay piloto de Alfa Romeo Vamos a ver Porque aquí Raikkonen Cubre el interior Lo adelantamos por exterior Vamos a ver si salimos Con mejor tracción Aquí ahora nos metemos En el interior De la Chicang Y efectivamente Logramos esa décimo Segunda plaza Carlos Que trata de aprovechar La situación Intenta meterse por el interior De la curva Antes de entrar En la zona del castillo Pero Kimi aguanta muy bien Una buena defensa De piloto de Alfa Romeo Y bueno Estamos dos décimos Kubica con el neumático Blando Creo que todavía No había parado La verdad que sería Bastante raro Que haya parado Y haya puesto de nuevo Ese neumático Tan blando Que es completamente inútil Y vuelta número 9 Si no me equivoco Atención porque hay bandera amarilla Pero esto que es Que cojones Que cojones es esto Masacre absoluta Masacre absoluta Vamos a ver Porque ha habido aquí Un sanganchado espectacular Un sanganchado De los que hacen época Madre mía Aquí porque se va a liar Se va a liar Va a haber muchísimos abandonos Russell fuera Que pena Russell se queda fuera Estrón también se queda fuera Si no da tanta pena Tenemos a Manus En descalificado Esto si que es una alegría Leclerc se queda descalificado también Weber descalificado Ricciardo también fuera Madre mía Madre mía Hamilton también descalificado Pero que ha pasado gente Que ha pasado Tenemos aquí la repetición De Landon Norris Creo que es Que se ha ido largo Y se ha llevado puesto a Leclerc Y Leclerc se ha quedado aquí Madre mía Madre mía La que ha ocasionado Un caos Desguase Zepacú Madre mía La chatarrería Que han ocasionado aquí Se han visto muchísimos coches involucrados Quedan ahora mismo Dos en pista Madre mía Cuatro descalificaciones Creo Y otros cuatro abandonos En total ocho coches retirados Tenemos aquí la on-board de Nico Hulke Gamer de Hamilton De Gasly tratando de salir Que es de los pocos Que ha sobrevivido a esta auténtica masacre Ya ya habéis dicho Que nosotros Menos mal Que hemos tenido Ahí el interior de la curva Que nos ha amonetado Pero es que no nos quedaba otra Porque es que si no No salíamos de ahí Tenemos el downboard de Leclerc Vamos a ver Que es lo que le ha pasado De Pluto Monegasco Que aquí Yo creo que ha tenido Muy mala fortuna Landon Norris Que le ha bloqueado Y aquí se ha quedado sin espacio Se ha tocado con el muro Ha intentado dar marcha atrás Pero aquí ya se han encontrado Todos los coches Los coches, perdón Y le ha sido imposible salir Una pena lo que le ha pasado Pero esto no viene muy bien La verdad Dentro de lo que cabe Esto no viene muy bien Y aquí estáis viendo Que trataba de salir Leclerc Pero no podía No podía Y finalmente abandonado Por tener el coche ahí parado Yo creo que Ahí Yo creo que ha roto el motor No lo sé Pero yo creo que eso es rotura del motor O... No, está derrapando Está tratando de salir Pero finalmente ha quedado descalificado La verdad es que no lo entiendo Pero bueno Una pena Ese tráfico espectacular que ha habido Tenemos aquí la almohada de Devon Battler Toma karma Estáis viendo ahí que... Que se ha quedado fuera Carlos también se ha visto... Se ha visto perjudicado Pero también ha sido uno de los... Supervivientes, ¿no? De esta auténtica masacre Vuelta número 12 Por cierto, Carlos Creo que tenía problemas con el coche La verdad es que está teniendo muy mala fortuna Nuestro compañero Aquí hay muchísimos restos Ojo porque podríamos pinchar Si nos tocamos con el muro Ahora yo creo que un leve contacto Podría producirnos un pinchazo Ya que esas piezas creo que te dejan el neumático Un poco más débil En cuanto tengas un contacto Pero bueno Estamos en la vuelta número 13 Estamos cuartos El Ando Norris que había sido uno de los grandes Beneficiados tras esta situación Porque todavía no había parado Ahora sí que sí Va a entrar en boxes Estaba ahí cambiando los neumáticos Pero claro Con ese cambio de gomas Le ha venido muy bien Ya que No ha tenido Que ver todo esto Porque estaba creo que de los primeros Iba a una estrategia totalmente opuesta Por lo que no se ha encontrado Todo este tráfico Y claro Nosotros sí que no lo hemos encontrado Hemos perdido ahí Segundos muy valiosos Por lo que ahora Estamos en la cuarta plaza Y tenemos Sí que sí Que adelantar A Lando Norris A nuestro ex compañero De equipo en pista Porque si no Nos vamos a quedar A las puertas del podio Sí gente Estamos luchando por el podio Pese a la carrera Que estamos teniendo Que la verdad que Nuestro ritmo no era del todo brillante Pero era mejor de lo que esperaba Estamos aquí Batallando con el podio Con Lando Norris Debido al tráfico Debido a esa A ese caos Que ha habido absoluto Y bueno Pues el Lando Estaba sufriendo bastante Estábamos recortando poco a poco También nuestra velocidad punta Acompañaba Hay que decirlo La verdad que este relaje Nos estaba dando Una buena velocidad punta Donde estábamos aprovechando Muy bien el rebufo De Norris Y ahí estáis viendo Vuelta número 18 Estábamos muy pero que muy cerca De nuestros compañeros de equipo Que la verdad que En todo roso En todo roso Perdón No le está yendo nada mal Con ese coche Que también está Subiendo muchísimo Y esperemos que no suba tanto Porque me da a mí Que Lucas Weber Tardo o temprano Me lo habéis dicho en los comentarios Va a ser una auténtica bestia Va a ser un auténtico animal Levantamos aquí con el DRS Nos ponemos terceros Y ojo porque estamos aquí En posición de podio Gente Tras ese podio en Bahrain Tras ese casi podio de China Que finalmente nos lo arrebataron Los Ferrari Aquí podríamos sumar Nuestro segundo podio de temporada Nuestro segundo podio De nuestro modo Trayatoria de 2019 Pero hay que tener cabeza Si porque aquí en Baku El mínimo error Nos puede costar muy caro También hay que Ahorrar combustible Ahorrar baterías Porque aquí Se consume muchísimo Y sobre todo el combustible Porque No había puesto tanto Como Como en otras carreras Ya que no quería salir Tan cargado Este circuito Al tener los muros Tan cerca Tampoco quería ir Con un coche tan pesado Por lo que Yo creo que Esa era la mejor opción Pero tampoco pensaba Que iba a consumir tanto Hay que mejorar esa parte De eficiencia del motor Ahora mismo Nuestro coche No es el mejor En ningún aspecto Pero Por ejemplo El motor Atención aquí Porque cometemos un fallo Lo que estaba diciendo Madre mía Por los pelos No nos comemos el muro Pero aquí El mínimo fallo Nos cuesta muy caro Y ahora Landon Norris De nuevo Estábamos sacándole Una brecha De unos 2 segundos Más o menos Y ahora con este fallo Nos vemos muy perjudicados Estábamos en la vuelta Número 23 Hay que tener en cuenta También Que yo paré Bastantes vueltas Antes que el piloto británico Por lo que Nuestro neumático Iba poco a poco Cuesta abajo Así que Norris se iba a acercar Nos iba a atacar Bastante Íbamos a tener que Sufrir un poco Íbamos a tener que Defendernos con muñes y dientes Esta tercera plaza ¿No? Que iba a ser muy difícil De aguantar Pero oye Tenemos un buen coche Tenemos un coche Con una gran velocidad Punta Por lo que estáis viendo aquí Que Norris Le costaba muchísimo Acercarnos A acercarse a nosotros Con el Ders incluido En la larguísima recta Aquí de Gran Prima de Bakú Defendemos bien por el interior Y nos quedamos terceros Quedan tan solo Tres vueltas Gente Hay que tratar De aguantar Sea como sea Estamos aquí A punto Tenemos al alcance De la mano Ese segundo puño Temporal Le sacamos un segundo Vital Sobre todo Dejarle sin DRS Porque eso Son metros Que pueden ser Muy útiles De cara a la última vuelta Estáis viendo ahí Que la degradación De neumático Ya es muy alta Hay que tener Muchísimo cuidado Porque ya neumático Está en las lonas Estamos sufriendo Muchísimo De verdad Sobre todo En esta última vuelta Hay que tener Muchísimo cuidado Entramos aquí En la primera curva De este último giro Lo que estaba comentando Nuestro coche Donde más sufre Es en la carga Porque ahora creo Que somos el sexto O el séptimo No lo recuerdo ahora mismo Atención aquí Madre mía Otro fallo Ya los neumáticos Están en las lonas Ojo porque aquí esto Nos podría salir muy caro Los neumáticos Al 76% Madre mía Que sufrimiento Esto va a ser Una auténtica tortura Hasta el final Estáis viendo que Ya vamos muy lentos Porque no quería pinchar Los neumáticos Iban a la mínima de atrás La verdad es que Estábamos sufriendo Una auténtica barbaridad Entramos aquí En la zona de castillo Lando Norris Muy cerca Vamos a tener que Empujar con todo Al final Tenemos que también Sacrificar un poco De combustible Íbamos muy al límite Estáis viendo que Ya no podía dar Más del coche No podía dar Más de De mí mismo Porque estábamos Y yendo ya Al límite De verdad El alerón un poco tocado Las gomas Al 76% Que ya Las gomas en ese estado Son inútiles Estáis viendo ahí Gana Valtteri Bottas Lando Norris Muy cerca Última recta gente Hay que empujar con todo Estamos ahí Muy justo de combustible Ojo porque estamos en negativos Esperemos que no nos perjudique esto Lando Norris Que va con todo Coge el rebufo Con el DRS Va a ir aquí A la máxima aspiración De nuestro rebufo Vamos a ver aquí Porque vamos a entrar en paralelo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nos hemos quedado Sin combustible En los últimos metros No me jodas De verdad No me jodas No me lo puedo creer Hemos perdido El podio En la línea de meta En nuestra cara Sin comentario De verdad Sin comentarios De verdad Mi reacción de ahí La verdad que Fue de Bastante rabia ¿No? Porque nos costó bastante Recortar la Norris Adelantarte sobre todo Nos costó bastante Entrar en zona de DRS Y ahí pues Por No poder ahorrar No podía ahorrar más Porque estábamos Ya sufriendo muchísimo Las últimas vueltas Lo neumático estaba muy mal Así que había que sacrificar Un poco el motor El combustible En recta Y finalmente Nos hemos quedado Sin ese podio Vemos aquí la repetición Una pena de verdad Una auténtica pena Pero yo creo que Esto nos hace Ser más Competitivos ¿No? Más fuertes Porque el próximo podio Que hagamos Será con más ganas Con más coraje ¿No? Pero bueno Una auténtica pena Una carrera Que nos deja Un sabor muy agridulce Porque Pese a que Pese a que ha sido Una cuarta plaza Que la verdad que está muy bien Nos Quedamos con las ganas De hacer ese podio Porque lo teníamos ahí En el alcance De nuestras manos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Esta ha sido una trayectoria Muy difícil Está siendo muy desafiante Para que veáis Que este año Si que nos está costando De verdad Cumplir los objetivos Pero bueno No queda otra Próximo Gran Premio GP De España Corremos en casa Es un circuito Perdón Que se nos da muy bien Y ahora van a venir Circuitos Que en principio Se nos van a dar Bastante mejor Que estos Que la verdad Que estábamos sufriendo Bastante Y bueno Pues estáis viendo Que también hemos logrado Más puntos De desarrollo 1500 Cumplimos también El programa Del desafío Que creo que era Completar ciertos Programas de entrenamientos De manera Consecutiva Llegamos aquí A una renegociación De contrato Que aquí Si que vamos a exigir Unas mejores condiciones Y vamos a bajar Las posiciones exigidas También una mejor condición De desarrollo simultáneo Y demás Vamos a tenerlo todo Prácticamente al nivel 2 y 3 Por lo que Yo creo que va a ser Un contrato bastante bueno Quizás Quizás perdón Le podría haber exigido Un poco más incluso Pero bueno De todos modos El contrato ya Poco a poco Va mejorando bastante Y pues Yo creo que ahora Si que si es un contrato Donde podemos sacar Bastante jugo También vamos a hacer mejoras De cara al Gran Premio De España Y de Mónaco Así que Hay que tratar de empujar Hay que tratar de mejorar Lo máximo posible En estas carreras Así que Poco más que decir Deja tu comentario Deja tu me gusta Y suscríbete Si quieres siguiendo Más videos de Mónaca Nos vemos en un próximo episodio De Gran Premio de España Así que nada Gracias Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!